Hola, saludos a todos. Soy el doctor Aníbal López Membreño, cardiólogo pediatra. El día de hoy vamos a hablar sobre la tetralogía de Falot. Vamos a tratar de condensar en 20 minutos lo que es la tetralogía de Falot. Para empezar, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente caracterizada por cuatro normalidades. Defecto del tabique, interventricular, subaórtico, con un cabalgamiento aórtico, una obstrucción del tracto de salida y una hipertrofia al ventrículo derecha. Esta fue reportada en 1888 por Estien Luis Falot, quien hizo la anatomía patológica y la denominó el Maladie Blu. Fue hasta 1945 cuando la doctora Helen Towsing le propone al doctor Leilo que realicen la primera intervención quirúrgica, la cual consistió en una cirugía paliativa, tomando la subclavia derecha y conectándola a la rama pulmonar derecha, a una bebé de 15 meses que era portadora de tetralogía de Falot. Han pasado ya casi ocho décadas desde esa primera intervención, donde hemos acumulado una gran experiencia y una vasta información en todo el mundo sobre la tetralogía de Falot. Esta se puede presentar asociada a síndrome o no asociada a síndrome. Los síndromes más comunes es el 22Q11, un 25%, las trisomías 13, 18, 21, en el 7 al 10%, el síndrome de velo-cardiofacial, el coloral y el síndrome de Algini. También puede estar relacionada a la diabetes materna, a la exposición de disolventes orgánicos, a la ingesta excesiva de alcohol. El defecto embrionario es tronco-conal, hay una deviación anterior-dicefálica del septum infundibular hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto hace que el cono cardíaco primitivo quede dividido en dos canales desiguales, el anterior más estrecho y es lo que provoca la obstrucción. En este video vamos a ver cómo se dan los cuatro componentes principales. Una CIB, una CIB amplia, no restrictiva, donde se da prácticamente una conexión biventricular de la aorta cabalgando sobre el septum, recibiendo flujo de los ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo. También observamos a nivel de lo que es el tracto de salida, un engrosamiento o obstrucción, tanto a nivel infundibular, subvalvular como valvular. Esto genera una disminución del flujo hacia los pulmones y genera la obstrucción y la cianosis que los niños presentan. Esta obstrucción va a provocar un aumento de la poscarga e hipertrofia del ventrículo derecho. El diagnóstico es el examen físico, la radiografía, el electro, el eco, que es el gol estándar, el cateterismo, la angiotaca y la resonancia magnética con menor frecuencia. La presentación del cuadro clínico depende fundamentalmente del grado de la obstrucción. La cianosis puede estar atenuada por la presencia de un conducto arterioso permeable. Cuando la obstrucción es severa y se ha cerrado el conducto, la manifestación de endipoxia, si dosis importantes se presentan desde las primeras horas o días de vida. El 70% requieren cirugía en el primer año y solo el 10% llegan a la edad adulta si se deja a evolución natural. La presentación clínica puede ser de tres tipos. Un recién nacido con un soproyectivo, una cianosis progresiva, después de una semana puede presentar taquimnea, puede presentar desaturaciones, valores inferiores al 75%. La otra presentación con un falo rosado, un 15%. Estos recién nacidos no tienen cianosis en el momento en que nacen. Lo único que pueden encontrar es un soplo mesocitólico en el área pulmonar de mayor incidencia después de la segunda o tercera semana. El falote extremo es una emergencia prácticamente donde la cianosis es importante, las saturaciones son menores del 70% y la cidosis metabólica es importante. La evolución clínica de la tetralogía del falón no tratada puede presentar o presenta pues cianosis, retraso por el estatoral, hipodesarrollo, dismedia progresiva, crisis de hipoxia, policitemia, acropaquia, o dedos de palillos de tambor, cefalea, inyección conjuntival, endocarditis, accesos cerebrales o coagulopatía. En relación al diagnóstico por radiografía o la sospecha por radiografía de tora, encontramos una cardiomegalia con una punta, una elevación de la punta subestiva de hipertrofia ventrícula derecha, un excavamiento pulmonar, un hipoflujo pulmonar y un arco aórtico a la derecha que se asocia hasta un 25 o un 30%. También tenemos el famoso aspecto de sueco de la silueta cardíaca. En relación al electrocardiograma, un ritmo sinusal, un eje desviado hacia la derecha, hipertrofia ventrícula derecha, en B1 son R monofáciles, las T positivas en las precordiales derechas puede estar asociado a un bloqueo de rama derecha incompleta. El electrocardiograma es el gol estándar, en él le vamos a evaluar la CIB, vamos a evaluar el grado de estenosis del tracto de salida, el corseta de la arteria pulmonar, la válvula aórtica, las coronarias y el ductus arterioso. En el eje subtal vamos a encontrar un mal alineamiento septal, en esta pieza no también ya se ve con más detalle, o un cabalgamiento aórtico con diferentes grados de hipertrofia del ventrículo derecho. También esta proyección nos ayuda a ver lo que es la anatomía del infundíbulo, donde se ve el septum con alo infundibular y la estrechez, o la tercera ventrícula que se llaman en algunas literaturas. En el eje paraesternal vemos la CIB, el cabalgamiento aórtico, la falta de continuidad entre el tabique infundibular y la raíz aórtica, y también en esta proyección podemos ver el shun, que generalmente es bidireccional. En el eje corto tenemos que valoramos parte del infundíbulo, y medimos el anillo, el tronco y las ramas con el corseta, vemos el aliásin que se produce en la turbulencia por el tracto de salida, y el anillo de la arteria pulmonar. Esta proyección también nos ayuda a determinar el origen de las arterias coronarias, así como los diferentes ingredientes. En esta onda espectral vemos una imagen superpuesta. La imagen superpuesta se refiere al grado de obstrucción del infundíbulo, y la otra a la estenosis que se produce a nivel de lo que es el anillo. También tenemos que una vez hecho el ecocardiograma, podemos hablar de una anatomía favorable o una anatomía desfavorable. Hablamos de anatomía favorable cuando los diámetros de la arteria pulmonar, tanto el anillo, el tronco y las ramas, se encuentra por debajo de la corseta, menor a menos 2, con una confiabilidad del 90%. También el ventrículo izquierdo es de tamaño normal y hay ausencia de lesiones o anomalías coronarias. Cuando hablamos de anatomía desfavorable, por lo general hablamos de arterias y ramas hipoplásicas, y la estimación del valor de la corseta es mayor o igual a menos 2. Puede estar asociada a algunas anomalías coronarias que cruzan el infundíbulo como es la arteria conal prominente, o puede estar asociado también a lesiones severas. Esto lo que hace es que nos permite evaluar el tipo de abordaje que le vamos a dar. En relación al tratamiento, el tratamiento inicial médico, el tratamiento quirúrgico puede ser paliativo o puede ser un tratamiento directamente correctivo. Y la cardiología intervencionista puede participar en cualquiera de los dos. En relación al manejo médico, pues tenemos el uso de beta bloqueantes. Sabemos que tiene un efecto inotrópico negativo que relaja e impide el espasmo infundibular. También tenemos el manejo de la crisis de hipoxia. En este hay que evitar al máximo las funciones o la extracción de sangre. La administración de oxígeno, administrarla de manera indirecta, con mascarilla, no por puntas nasales, porque eso genera más incomodidad. Niño, la sedación con midazolam, con ketamina, y el uso de vasoconstrictores como la norepinefrina, para que esté con el principio que aumenta la resistencia vascular periférica y reduce el volumen citólico del ventrículo derecho hacia la aorta. También se utiliza la corrección de la acidosis con bicarbonato de sodio al 4%, según la dosis de bicarbonato, según el déficit de base. Hay que mantener las medidas generales como un buen estado de hidratación, evitar y manejar hemoconcentraciones y poliglobulia, vigilar, bradiclar, de hipotensión, el manejo hipoventilatorio oportuno en caso necesario para lograr una alquilosis respiratoria y de ser posible mantener permeable el ducto arterioso, sobre todo en los faloc ductos dependientes. El tratamiento quirúrgico, si es menor, se hace en los menores de 6 meses, de 6 a 12 meses, mayores de un año. Al final, depende también de la experiencia de cada equipo quirúrgico en las cirugías paliativas. Por lo general, se debe de realizar la cirugía completa entre los 3 a 11 meses de edad. Este es un estudio que se realizó en el 2000 en 227 niños. Concluyeron que, de acuerdo a los resultados básicos fisiológicos, había una menor mortalidad si se realizaba la reparación entre los 3 a 11 meses de edad. En este video vemos la fístula sistémico pulmonar que favorece el flujo de sangre de la aorta hacia los pulmones, disminuyendo los grados de desaturación en el paciente. También se puede hacer este abordaje por la cardiología intervencionista, colocando un estén en el tracto de salida a través del anillo pulmonar y dilatándolos, favoreciendo de esta manera el flujo de sangre a través de la arteria pulmonar. El abordaje quirúrgico, la gran mayoría de esto se hace por vía auricular, se pone el parche de la CIB y cuando el anillo es muy estrecho, entonces se realiza un abordaje transpulmonar, colocando un parche de ampliación que expande el tracto de salida ventricular derecho. Este tipo de cirugía, pues, con el tiempo tienen secuelas y residuos, que lamentablemente estas secuelas no son infrecuentes. Se maneja en términos generales en la cardiología pediátrica que los pacientes quedan corregidos, pero no están curados. Son pocas las cardiopatías que podemos hablar que quedan curadas. Entre las secuelas y los defectos residuales más frecuentes está la CIB residual, la estenosis localizada en las ramas pulmonares. En general esto está relacionado con cirugías paliativas previas, estenosis residual subpulmonar o a nivel del anillo, insuficiencias pulmonares que hay que darle seguimiento, la insuficiencia tricuspidia, la dilatación e insuficiencia aórtica, arritmias auriculares o ventriculares y la disfunción y dilatación del ventrículo derecho. Hay indicaciones para la reintervención tras reparación de la tetralogía de Falot. Las guías españolas mencionan unas indicaciones con niveles de evidencia en clase 1 y 2A. La sustitución de la válvula aórtica debe realizarse en pacientes con insuficiencia aórtica severa con síntomas o signos de difunción del VI. La sustitución de la válvula pulmonar debe realizarse en pacientes sintomáticos con insuficiencia pulmonar o estenosis pulmonar severa con presiones sistólicas del BD mayor de 60 milímetros de mercurio o en los pacientes que no tienen síntomas a pesar de que tienen una insuficiencia pulmonar severa o una estenosis pulmonar pero que tienen al menos uno de los siguientes criterios. Un descenso de la capacidad objetiva del ejercicio, es decir, a través de una prueba de esfuerzo. Cuando hay dilatación progresiva del ventrículo derecho, cuando hay disfunción sistólica progresiva del ventrículo derecho, cuando hay insuficiencia de triclipidia progresiva o una obstrucción del tracto de salida con una presión mayor de 80 milímetros de mercurio. En relación a esto, pues, las diferentes guías hablan de cuáles son las posibles indicaciones de reemplazo de la válvula pulmonar. Tanto las americanas como las canadienses y las europeas coinciden que la insuficiencia pulmonar es grave y la dilatación progresiva moderada del ventrículo derecho con un volumen de fin de diástole mayor de 170 ya tiene indicación de reemplazo de la válvula pulmonar o cuando hay gradientes de obstrucción mayores de 80. En un estudio a largo tiempo de los resultados de la tetralogía de Fallot, de 3.823 pacientes operados de tetralogía de Fallot, vieron la sobrevida que estos tenían y un estudio de casi 25 años observaron que los pacientes que se operaron en un solo, en una sola etapa y preservaron el anillo valvular tenían una mejor sobrevida que los que se realizaron en dos etapas, es decir, paliativa y después correctiva y los que se usaron parches transanulares con, este, sin preservar el anillo de la válvula aórtica. Lo que sí estaban bien, bien claro también era que los pacientes con tetralogía de Fallot que estaban asociados a una condición genética pues tenían significativamente una evolución más desfavorable entre los años de los que se operaron entre los años 80 y 89 tenían una sobrevida más baja que los que se operaron en los años 2000. En este estudio realizado en 177 pacientes desde el 2000 al 2015 en un estudio de 15 años vieron que los pacientes presentaban el 60% dilatación moderada del ventrículo derecho y dilatación moderada de la aurícula derecha en el 45%. En esta, donde se observan las curvas de Kaplan-Meier se observó que los pacientes estaban libres de reoperación los que tenían insuficiencia pulmonar a los 3.2 años y la estenosis requirió de una operación casi nueve años después y los pacientes que tuvieron más insuficiencia pulmonar fueron los pacientes que presentaron insuficiencia pulmonar más temprano fueron los pacientes quienes se les colocó un parche transanural al año ya había datos de reintervención y los que preservaban la válvula a los 3.2 años. También se observó que en los niños que se operaban antes de los dos meses tenían eran más rápidamente caían a una reintervención que los que se operaron entre los dos a seis meses o mayores de seis meses a los con una media de 6.9 años los pacientes ya necesitaban una reoperación a diferencia de los de dos mayores de seis meses que eran por encima de 11 años. En este estudio realizado en Japón para ver cuáles eran las indicaciones de reoperación en la patología de Fallot pues no estaba no había un consenso claro de a quién y cuándo se iba a reoperar pero sí de manera general la mayoría de los secuelas o los residuos que habían era estenosis pulmonar insuficiencia pulmonar y CID residual de doscientos treinta y seis pacientes que se operaron el seis por ciento aproximadamente seis por ciento del total de los operados de Fallot fueron reoperados se les hizo una entrevista y a los encuestados a los cirujanos refirieron que que los pacientes tuvieran cirugía a pesar de estar asintománticos más del cincuenta por ciento cuando se presentan estos síntomas sobre todo cuando también la duración del QRS mayor de ciento sesenta milisegundos que es un valor predictivo de muerte súbita las secuelas están ahí actualmente estamos enfrentándonos a la gran mayoría de esta de estos residuos de estas secuelas producto de estos casi ocho décadas de de la cirugía de la de la tetralogía de Fallot el futuro está aquí en la cardiología intervencionista esto pues está evitando una cirugía más una cirugía agresiva donde ya hay un miocardio dañado por sí entonces este a través de esta de esta válvula que que se empezó a implantar al año dos mil la válvula Melody se hace a través de un procedimiento intervencionista con cateterismo donde se coloca el estén y este estén lleva una una válvula que mejora el pronóstico de los pacientes en conclusión el diagnóstico se debe hacer en forma temprana la corrección total se debe realizar a tempranedad el paciente operado no está curado requiere vigilancia de por vida y la cardiología intervencionista representa una alternativa excelente y evita la cirugía de un miocardio de por sí dañado la resonancia magnética es el estándar de oro se estima que el volumen diastólico final de ventrículo ya cuando está en 150 170 ya prácticamente es una indicación para el reemplazo valvular no me queda más que darle las gracias y que espero que que este tema que es tan difícil abordarlo en 20 minutos pues haya quedado un poco claro cualquier pregunta cualquier duda estamos a su espera muchas gracias